Bienvenidos a los servicios informativos locales. Hoy es lunes, 15 de octubre, y comenzamos hablando del nuevo servicio especial de vigilancia de la Policía Local, un servicio destinado al cumplimiento de las normas de limpieza en el municipio. La alcaldesa de Manilva y delegada del Área de Seguridad Ciudadana, Antonia Muñoz, y el subinspector jefe de la Policía Local, Francisco Luque, han mantenido una reunión con el objetivo de ultimar detalles para la creación de un servicio especial de vigilancia. Según ha explicado Luque, el objetivo es vigilar el cumplimiento de las ordenanzas municipales en lo referido a limpieza, retirada de enseres, restos de jardines y podas, y tenencia de animales en cuanto a los excrementos se refiere. Así, según informa el subinspector de la Policía Local, se destinará un equipo de vigilantes que, de forma exclusiva, tendrán como servicio controlar el cumplimiento de las normas. En este sentido, se recuerda a los ciudadanos que para depositar muebles, enseres o residuos de gran tamaño, existe un servicio municipal de recogida que deben solicitar en la delegación de limpieza o en la propia policía local. De esta manera, tanto la alcaldesa como el responsable de seguridad local han solicitado la máxima colaboración ciudadana, ya que lo que se pretende es que la localidad luzca la mejor imagen posible y esto, en muchas ocasiones, no es posible si no se cuenta con la colaboración vecinal. Este fin de semana, unas 200 personas han visitado el municipio gracias a la iniciativa Conoce Manilva y Enamórate de ella. Desde que la Delegación de Turismo presentase este proyecto ha sido todo un éxito y cientos de personas han recorrido las calles de la localidad y han disfrutado de la gastronomía manilveña. Más de 200 personas procedentes de los municipios de Churriana y Campanillas han visitado la localidad Gracias a la iniciativa de la Delegación de Turismo, Conoce Manilva y Enamórate de ella. Como es habitual, la visita comenzó con un desayuno en un bar de la localidad. Tras coger fuerzas, recorrieron las calles de Manilva, El Castillo y Sabinillas, deteniéndose en los lugares emblemáticos del municipio. Una excursión de la que una vez más salieron encantados. A mí personalmente me está gustando mucho también, pues las playas me encantan y la gente muy amable y lo que estamos viendo hasta ahora, muy precioso, muy bonito. Esperamos de repetir otro día la visita y que nos traten igual que hoy. Así que esperamos de volver otra vez pronto, que nos traiga Cristóbal de la Asociación del Tarajal y la Asociación de Jubilados de Inteloses, que también estamos juntitos hoy a pasar el día muy bien, muy a gusto. Según ha informado el concejal de Turismo, Emilio López Berenguer, la nueva campaña 2012-2013. De esta interesante y exitosa iniciativa está apuntando a que va a obtener aún mejores resultados que los del año pasado. Hablamos ahora de la nueva programación que Radio Televisión Manilva ha preparado para esta temporada. Desde hoy mismo esta casa ha comenzado a emitir el programa en directo de Buena Mañana, un espacio que contará con la participación de los espectadores. El Teniente de Alcalde y Concejal de Medios de Comunicación del Ayuntamiento de Manilva, Emilio López Berenguer, ha mantenido una reunión con el personal de Radio Televisión Manilva para terminar de ultimar los detalles y la organización de la nueva programación de temporada que se está preparando. Así, además de presentar el nuevo organigrama de gestión de la Radio Televisión Municipal, López Berenguer informó que desde hoy lunes, 15 de octubre, ha dado comienzo un programa magazine en directo por las mañanas producido en Manilva y que se emitirá a través del Canal 43. De esta manera, este programa en directo, de Buena Mañana, se emite a partir de las 10 y media de la mañana, periodo al que se sumará la franja de tarde que también emite Radio Televisión Manilva, de 6 a 8, más la participación local en los informativos. Por todo ello, López Berenguer ha animado a todos los vecinos a sintonizar esta cadena comarcal en la que ahora aumenta la presencia de Manilva. Muebles y Decoración Valentín te invita a visitar sus instalaciones en edificio La Noria Local 3 y 4 en Sabinillas, frente al Lidl, y a conocer la gran variedad que presenta en muebles de todos los estilos, modernos, clásicos, rústicos, en comedores, salones y dormitorios. Te ofrece además todo tipo de cafecerías, sofás en todas las medidas y en todos los estilos y tejidos. Para el mejor descanso, colchones de viscoelástica, látex y muelles de gran calidad, con todo lo necesario para vestir tu cama, almohadas, cubrecolchones, nórdicos, sábanas o colchas. Toda la decoración para tu hogar en Muebles y Decoración Valentín. Cocinas, cuadros, jarrones de flores, lámparas... Puede contactar con nosotros en el teléfono 952-89-2635. En Muebles y Decoración Valentín, hacemos realidad tus sueños. Servicios informáticos Sabinillas. Soluciones informáticas para particulares y empresas. Ordenadores de sobremesa y portátiles al mejor precio. Tablets, monitores, reclabadoras, altavoces, webcam, TPV, tintas para impresora... Y todo lo que necesite lo encontrará en calle María Zambrano, edificio Sabimar 1, local 3, junto al Colegio Nuevo de Sabinillas. Descúbranos entrando en nuestra página web www.informaticasabinillas.es. Además, ponemos a su disposición el mejor servicio técnico con profesionales especializados. Creamos páginas web para su empresa. Servicios informáticos Sabinillas. Soluciones a su alcance. En deportes, el Manilva Fútbol Sala continuará una semana más, siendo el farolillo rojo de la segunda B tras su derrota en Castro del Río. Por su parte, la Unión Manilva ganó a domicilio y se mantiene invicto tras cinco jornadas. El Manilva Fútbol Sala cayó en la localidad cordobesa de Castro del Río, ante el Ategua por siete tantos a uno. De nuevo, la puntería decantó el partido hacia el lado local. La primera parte fue muy igualada y con oportunidades para ambos conjuntos, pero fueron los cordobeses los que estuvieron más acertados batiendo la portería defendida por Toto en dos ocasiones antes del descanso. En la segunda parte, con el Manilva volcado en ataque, el Ategua mató el partido al contragolpe. Y Jano hizo el gol de los manilveños, que continúan en el farolillo rojo al menos una semana más. Mejores noticias llegan por parte de la Unión Manilva Club de Fútbol, que consiguió su primera victoria a domicilio, imponiéndose a los Aro por 1-2 en Málaga capital. Para los de Jesús Rojas, marcaron Karen Ote, que ya suma 5, y Antonio Cerezo. Ahora los manilveños son terceros a dos puntos del líder y se convierten en el único equipo invicto dentro del grupo 3 de la primera provincial malagueña. Además, el fin de semana nos dejó estos otros marcadores. En fútbol y categoría Benjamín, Manilva 2, Peña Compadres 8. En alevines, Manilva A7, Vázquez Cultural 1. Y Manilva B3, Esteponense 5. En cuanto a los infantiles, Atlético San Pedro 1, Unión Manilva 9. En cadetes, Newells Old Boys 2, Unión Manilva 5. Y en juveniles, Las Lagunas 2, Unión Manilva 3. Y en cuanto a baloncesto femenino en la categoría infantil, Manilva 28, Alaurín de la Torre 22. Y hasta aquí nuestro repaso por la actualidad informativa del municipio. Recuerden que pueden seguir informados en la página www.rtvmanilva.com. Gracias por su atención y hasta mañana. Gracias por ver el video.